En este vídeo me voy a atrever a hacer lo que pocos se atreverían a comparar, algo incomparable, es prácticamente un acto de sadomasoquismo, pero aunque sea solo por curiosidad, vamos a intentar conocer cuál es la diferencia de rendimiento entre un ciclista profesional y un ciclista aficionado, tomando como referencia una etapa, un recorrido exactamente el mismo del Tour de Francia de este mismo año. Y como modelo para ciclista profesional he buscado a uno de los mejores, si no el mejor de la actualidad, como esta de Pogacar y lo voy a comparar contra un modelo aficionado que en este caso me toca a mi pringa, voy a ser yo, Daniel Reis. Puede parecer que esta comparativa no tiene sentido porque antes de empezarla ya conocemos el resultado. Obviamente Pogacar va a ser mucho más rápido que yo, mucho más rápido que todos los que estéis viendo el vídeo y más rápido que todo el pelotón profesional, quizá a excepción de Wien Ghegaard. Que está ahí en la batalla. Pero aunque sea por curiosidad, vamos a ver cómo de grande es ese hueco entre los pros y nosotros. Para realizar esta comparativa voy a basarme en los datos de la etapa 14 del pasado Tour de Francia de 2023, 152 kilómetros, 4.100 metros de desnivel, acabando en Morsin y una etapa muy dura, de hecho se supone que es la etapa reina de este año en el Tour de Francia, una etapa que se celebró el 15 de julio y justo una semana antes tenía lugar Etape du Tour Francia. Que es una marcha cicloturista multitudinaria que se celebra cada año exactamente en el mismo recorrido que tiene lugar la etapa reina del Tour de Francia en cada edición. Y allí es donde tuve el placer de participar. Exactamente el mismo recorrido. Estamos hablando de cuatro puertos encadenados, nada más empezar prácticamente no había llano. Tercera, segunda, primera categoría y luego ya venía el cuarto puerto Paul de Ramaz, primera categoría y el último la Plain Jouche que eran directamente un horse categoría. Fue invitado a la Etape du Tour por el equipo Tissot, que como bien sabéis, aparte de ser una marca de relojes requete buenos, es el patrocinador tanto del Tour de Francia como del evento de Etape du Tour. Así que con todo este equipo de perfiles públicos nos plantamos allí en la línea de salida y venga a tope a intentar realizar en la mejor condición posible la etapa reina del Tour de Francia de 2023. Para que todo el mundo tenga un poco de contexto antes de empezar con los datos de la comparativa en sí, vamos a dar más datos sobre cada uno de los perfiles que vamos a poner a estudio, Tadej Pogacar y Daniel Reis. Para empezar, la edad, 24 años versus 36 años. La altura, 176 versus 175, estamos ahí parecidos. Ahora, en el peso, según Wikipedia, pesa 65 kilos Pogacar, yo creo que va a ser bastante menos, al menos en pico de forma del Tour de Francia, versus mis 69 kilos de estar en línea de meta de Etape du Tour. Hijos, digamos, cargas familiares, obviamente Pogacar, todavía no tiene ninguno, yo tengo una hija. Trabajo, él es ciclista profesional, full time y yo soy autónomo, he puesto 40 horas a la semana, pero bueno, hay alguna semana que se curra un poco más. A nivel de ranking, Pogacar, pues ahora mismo no sé cómo está con el tema de puntos sur y tal, pero ya os he dicho que podemos decir que es el número uno mundial o si no está entre los dos mejores o tres mejores ciclistas del mundo en la actualidad. En mi caso, para poner un poco de sintonía, podemos decir que de los 16.000 inscritos que había en Etape du Tour, yo quedé el 849, ni tan mal. Ahora, importante mencionar para el estudio que las condiciones climatológicas fueron muy parecidas en los dos días, tanto en el Tour de Francia como en Etape du Tour. Quizá nosotros los aficionados pillamos bastante más calor, pero muy parecido. Soleado, poco viento, bien. Obviamente, Tadei tuvo una circunstancia de carrera muy diferente a la marcha que yo realicé, en el sentido que él fue arropado por su equipo en la mayoría de la etapa, luego tuvo luchas con Vingegaard, en mi caso, pues yo fui solo haciendo mi propia marcha. En los poquísimos llanos o falsos llanos que habían, pues me enganchaba rueda de quien podía, pero vamos, que es una situación muy diferente para cada uno. Recordar también que los profesionales corren sin cargar con sus herramientas de repuesto, sin llevar los bidones llenos de agua, sin pesos extra de barritas de comida encima y, por supuesto, no paran a ningún avituallamiento. En mi caso, obviamente, cargaba con todo y tuve que parar un par de veces en los dos últimos avituallamientos para recargar líquidos, hacer un pipí, etcétera, etcétera. Quiero recordar que, en total, la parada estuvo entre 7 y 8 minutos bajado de la bicicleta, entre los dos avituallamientos. Y lo más importante de todo, probablemente, es que para cuando llegó esta etapa, Tadei ya llevaba 13 días de competición al más alto nivel de batallas con Vingegaard y, sin embargo, yo venía completamente fresco y era mi primer día de darle caña. En cualquier caso, no creo que ninguna de estas situaciones alterase muchísimo el resultado final. Quiero decir, en todo caso, Tadei podría haber ido como mucho más rápido todavía si se hubiese centrado en ir a hacer el mínimo tiempo posible y no en las batallas con Vingegaard. Pero bueno, son circunstancias que hay que recordar, pues ya está, porque somos diferentes también y se corre una marcha de manera muy diferente a cómo corren los profesionales con sus batallitas y sus temas de generales, de clasificaciones y todo eso. Los datos que voy a compartir con vosotros fueron recogidos durante mi participación en Etap du Tour, entre otros instrumentos, por los Fabero Asiomaduo, que es el potenciómetro que yo utilizo en los pedales. Gracias a ellos puedo tener los datos de la potencia, de la cadencia, el nivel de esfuerzo, etcétera, etcétera. Voy a dar también datos que fueron obtenidos por el Garmin 1030, que yo de normalmente llevo en la bicicleta de carretera. Hay que decir que los datos de Pogacar no van a ser tantos como los que yo os voy a poder mostrar, porque obviamente los correos profesionales, la mayoría de ellos, no comparten el tema de pulso, tema de potencia, normalmente no lo suelen compartir por mantener un poco fuera de las miradas ajenas todo su rendimiento. Pero todo y con eso nos vamos a llevar unas impresiones muy importantes de las diferencias de rendimiento entre los dos. Y por último comentar que solo voy a hacer la comparativa de los dos últimos puertos y del recorrido final. Me dejo los tres primeros puertos que eran de menor categoría, aunque tenían lo suyo y desniveles importantes, pero se nos haría demasiado largo. Así que voy a ir directo a lo que sería Col de Ramás, de primera categoría, Flenius, Horse Category y lo que fue el recorrido completo, que ahí es donde vienen los números que directamente nos vuelven. Vamos allá con Col de Ramás, que aunque es el primer puerto que comparamos, era el cuarto en la etapa. Según la organización era un primera categoría, según Strava es un Horse Category. En definitiva son 14 kilómetros a un promedio del 7% de desnivel, que queda enmascarado porque en lo alto de todo hay como un falso llano y de alguna manera la pendiente media no llega a transmitir el desnivel brutal que hay porque hay unas rampas que llegan, creo recordar, 16% en alguna zona de túneles y todo. Son prácticamente mil metros de desnivel que se hacen por completo solo en este puerto. Pues bien, fui capaz de subirlo en una hora 0,157 segundos. Estamos hablando de una velocidad media de 13,6 kilómetros hora, una cadencia de 85, un ritmo cardíaco medio de 166 pulsaciones, uno máximo de 176, como podéis imaginar. No iba buscando ritmos máximos porque era acabar la etapa y aquí ya íbamos bastante fritos. Hasta el punto, tengo una anécdota aquí, y es que había mucha gente, mucha, pero mucha gente. Cuando digo mucha estoy hablando de centenares de ciclistas aficionados que literalmente en cuanto encontraban una sombra, llevan tanta fatiga acumulada ya después de cuatro horas y pico, cinco horas y pico rodando, que en cuanto encontraban una sombra en esta subida o incluso dentro de los túneles lo que hacían directamente era tirarse, bajarse de la bici, tumbarse e intentar recuperarse como fuese porque había muchísimo, muchísimo, muchísimo ciclista que ya estaba muy justo y todavía quedaba mucho. Y las escenas pues eran un pelín dantescas. Bueno, a nivel de vatios, potencia media 225, máxima de 368 y desnivel recorrido pues 970 metros. Ahora bien, si nos vamos a comparar con lo que hizo Pogacar, el señor Pogacar, en este recorrido, en este puerto, solo en este puerto, resulta que tardé una hora y un minuto o casi una hora y dos minutos y él tardó 36 minutos. La subida a este puerto la hicieron en grupo, ya tirando el jumbo, quiero recordar, quiero decir que ya habiendo una selección importante dentro del pelotón, quedaban pocas unidades, ya que estaban preparando la emboscada para el último puerto, pero, madre mía, donde yo subía 13 por hora de media, 13,6 de media, Pogacar subió 23 kilómetros por hora de media. Y aquí hay otro dato que a mí me parece bastante relevante, interesante, y es que yo fui capaz de subir una cadencia a 85 pedaladas por minuto y Pogacar fue capaz de llevar 96 pedaladas por minuto, con un máximo de 113, bueno, brutal, 36, o sea, estamos hablando de que casi, casi tarda la mitad que yo en recorrer el mismo puerto, increíble, increíble. Bueno, si seguimos pasando al resto de puertos, vamos a seguir flipándolo, porque el que está por venir, ya os digo que es como más duro todavía, ya que este sí que estaba 100% categorizado como un host category, y como una categoría especial, puerto muy duro, muy duro, sobre todo por todo lo que llevábamos ya encima. Estamos hablando de 11,6 kilómetros con una pendiente media del 8% y otra vez 962 metros de desnivel, casi un kilómetro de desnivel, muy, muy duro. Nosotros al menos pillamos muchísimo calor y como os digo, el encadenado, todo lo que llevábamos, uff, tuve personalmente un momento de bajón, tuve que comer muchísimo, porque, guau, me estaba viendo la pájara encima, pero, no, no, al final lo subí con buen ritmo, y dices, guau, es que llego arriba, me siento súper bien, soy el puto amo, media de velocidad 11,1 kilómetros de media, cadencia 77 de media, 103 de máxima, pulso 165 de media, 179 de máxima, unos datos muy parecidos al puerto anterior, eso para mí ya es una victoria, ¿no?, porque ibas acumulando fatiga y aún así mantienes los datos. 216 vatios de promedio, 453 de máximo, pero es que el señor Tadipo Gachar volvió a hacerlo en 33 minutos, o sea, prácticamente a través de la mitad del tiempo. Donde yo fui a 11,1 kilómetros de media, él fue a 20,3. Además, aquí hay que añadir que aquí hubo batalla con Vingegaard, se escapó, luego Vingegaard lo volvió a enganchar, finalmente él quiso hacer una arrancada que no pudo materializar, porque las motos lo obstaculizaron y estaban muy pendientes, estaban jugando al gato y al ratón y realmente, pues eso, quiero decir, si Pogacar se hubiese querido hacer este puerto a pulgas para hacer el mínimo tiempo posible, el tiempo hubiese sido todavía muchísimo más bajo y todavía la diferencia con el tiempo que yo hice hubiese aumentado más todavía, en fin. Me encantaría saber los datos de vatios y de pulso porque, bueno, deberían ser abrumadores, pero como estáis viendo, un aficionado como yo está tardando prácticamente el doble que un profesional con sus batallas en hacer lo que sería un horse category. Ahora bien, si vamos a hacer la comparativa en el recorrido completo, aquí es cierto que hay un pelín de trampa porque nuestra etapa de tour, el cronometrado acababa arriba al coronar el planejush, entonces creo que marqué 6 horas 04 o 6 horas 05, lo que me valió para eso, la plaza 849 de los 16.000, 15.000 largos, 16.000 que había inscritos y luego realmente me paré, bajé súper tranquilo la última bajada donde Carlos Rodríguez precisamente atacó y se llevó la victoria y entonces digamos que mi tiempo final está un pelín inflado. Vamos a poner que tarde 5 minutos más de lo que debía haber tardado y vamos a poner que hay que sumar los 7 minutos que me paré y los habituallamientos. Pero todo y con eso, yo tardé 6 horas 28.05 y el señor Pogacar con sus batallas, con sus historias y con todo, tardó 4 horas 4 minutos 29 segundos. Una auténtica barbaridad. Creo que lo que mejor refleja esa barbaridad es la velocidad media porque yo fui capaz de ir a 24,2 km hora y él fue a 37,2 km hora. Es una auténtica barbaridad. Fijaos también el dato de la velocidad máxima. En mi caso, alcancé una máxima de 70 km hora y él alcanzó una máxima de 102 km hora. Voy a hacer una reflexión sobre esto al final del vídeo, muy interesante, sobre el tema de las velocidades punta. Pero bueno, podéis ver, no hay por dónde pillarla la comparativa. No hay comparativa posible. Son auténticos extraterrestres. Por mucho que soñemos nosotros, nos motivemos viendo el Tour de Francia en la tele, podamos pensar que podemos tener un nivel medio bueno comparado con nuestros colegas de grupeta. Cuando aparece un profesional de verdad, de los del máximo nivel, es que literalmente paseando, tomándose el bocadillo, ellos son muchísimo más rápidos que nosotros. No hay punto de comparación. No podemos medirnos. Tenemos que disfrutar el ciclismo desde el punto de vista de aficionado, precisamente de no llevar a exigencias y de disfrutar los paisajes, de disfrutar nuestro rendimiento hasta donde lo podamos llevar, porque nunca en la maldita vida nos vamos a poder comparar con esta gente que es súper buena. Así que, sin más dilación, vamos con las conclusiones, que creo que son interesantes. Conclusiones. Tengo tres. La primera de todas es muy obvia. La distancia en rendimiento entre un ciclista profesional y un aficionado. Da igual, podéis poner un perfil que sea más bueno que yo, un perfil que sea como yo. Me da lo mismo. Me he puesto como ejemplo, pero es que es imposible alcanzarlos. Máximo respeto a ellos en este sentido. El segundo punto, la segunda conclusión, tiene que ver con el respeto máximo que creo que deberíamos tenerles y que a veces, pues lo típico desde Twitter, el sofá, viendo el reportaje en casa tranquilamente sentado, pues hay gente que se olvida de ciertos puntos, ¿no? Puntos que tienen que ver con el estrés, con la presión a la que los ciclistas profesionales son sometidos cuando están haciendo estos recorridos. Nosotros estamos haciendo una marcha como esta de Tap to Tour y estamos allí porque queremos, estamos allí porque nos apetece disfrutar de esa experiencia, nos podemos apretar más o menos, nos podemos autoexigir más o menos, pero la exigencia externa, digamos, no la tenemos. Sin embargo, ellos corren bajo un estrés, por supuesto, físico, por supuesto, climatológico. Yo diría que sobre todo los más importantes son el estrés psicológico y emocional porque en cualquiera de estas etapas, cualquier ciclista, no voy a poner ejemplo a Pogacar que está en lo más topo ahora mismo, pero cualquier ciclista profesional se puede estar jugando una renovación de contrato para el año que viene. Se puede estar jugando que le obliguen a retirarse o no, si ya es mayor o no, etcétera, etcétera. Se puede estar jugando en definitiva el sustento económico que entra en su casa. Y aparte de esto, pues otro tipo de presiones que tienen que ver ya con la parte deportiva, de intentar alcanzar un rival, de llevar al jefe de equipo en el pinganillo. No es lo mismo hacer un puerto motivado de manera intrínseca, como lo podemos hacer los aficionados y como los profesionales también hacen, que hacer un puerto porque te están pegando con un látigo o porque tienes una presión profesional, algo que demostrar. No es lo mismo perseguir una zanahoria que has colocado tú ahí, que te estén dando con un látigo por detrás. Entonces, yo creo que este es un punto de respeto, ya no solo hacia los ciclistas, sino en general hacia todos los deportistas profesionales que los aficionados deberíamos tener y ser consecuentes antes de hacer ninguna crítica desde redes sociales, en persona o lo que sea. Exactamente igual que cuando la gente opina y dice que un paleta subiéndose a un andamio no tiene mucho mérito y lo dice desde el sofá, que se suba al andamio y lo pruebe. Ahora bien, entiendo que haya gente que diga, bueno, esto es su trabajo, va en el sueldo, perfecto. Yo ahí no entro. Pero hay un tercer punto, una tercera conclusión que quiero valorar y que tiene que ver todavía más con el respeto y la admiración que desde que hice TAP de Tour les tengo todavía más a los ciclistas profesionales. Todos hemos ido en bicicleta de carretera, todos hemos hecho descensos y hemos visto cómo se acelera la bicicleta, hemos visto lo peligroso que puede llegar a ser al caerse. De hecho, recuerdo una frase que decían en la serie esta del Tour de Francia en Netflix, creo que era el jefe del François de Gé o algún equipo francés que decía caerte, si uno de estos profesionales se cae en una bajada a 100 km por hora, es como si un día que vuelves de la playa con el coche por autopista y vas a 100 km por hora, te tiras por la ventanilla vestido con una camiseta y con un pantalón. El tipo de daño que te podrías hacer es exactamente el mismo. Todos lo sabemos, el peligro está ahí, pero digamos que al haber hecho exactamente el mismo recorrido que hacen ellos en el Tour de Francia, viendo incluso las mismas protecciones, porque todo lo que tenía que estar ya puesto para la etapa 14 del Tour de Francia, ya estaba puesto el día que nosotros fuimos, así que había muchísimas protecciones, curvas a 90 grados después de una bajada muy larga que estaban completamente acolchadas, balas de paja, separadores, la policía, o sea, a nivel de organización, brutal, ¿eh? Tap tu Tour en este sentido. Pero todo y con eso, ibas bajando y veías alcantarilla, quita miedos, un Babel, un no sé qué, o sea, y todo esto lo hacías bajando de manera relajada y yo seguía pensando, y toda esta gente baja con presión, que bajan con intentar limar tiempo al grupo que se ha escapado, con el director de carrera aquí, de equipo que te está pegando silbidos al oído, que te está chuchando, que te dicen que como no adelantes, no te renuevan el año que viene, que tal, que pascual, que no sé qué. Bajar con toda esa presión y a la velocidad que bajan, que en esta etapa superaron todos los pros, los 100 kilómetros por hora, en cierta zona de túneles que habían después de Col de la Ramaz, ¡ostras! A mí me parece muy, pero que muy respetable, porque es que decidme si vosotros conocéis algún otro deporte en el que se superen los 100 kilómetros por hora sobre un vehículo y no se lleve protección alguna. Sí, podemos considerar el casco una protección, pero el resto del cuerpo ya directamente 2 milímetros o 1 milímetro de gica. Decídmelo, motociclismo, carreras de coches, incluso los que van haciendo bobsleigh, la inmensa mayoría de deportes que superan estas velocidades van muy protegidos. Sin embargo, el ciclismo se asume en unos niveles de riesgo y se asume que las caídas y los golpes y las enganchadas en pelotón a altísimas velocidades son algo completamente normal. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Haciendo exactamente el mismo recorrido, es como que tomé conciencia del gran riesgo que asumen día tras día toda esta gente. Que no es lo mismo hacer, os insisto, una bajada porque quieres, porque te gusta, con niveles altos de energía, voy a disfrutarla, que hacerla porque tienes que contar a un contrario porque te están achuchando por el piñanillo, a lo mejor no has podido comer esa última barrita, vas medio pajarito y acaban sucediendo desgracias. Pocas suceden para la poca protección que hay, yo creo. En fin, conclusiones, no nos podemos comparar y máximo respeto para el ciclista profesional. ¿Cómo lo veis vosotros? Dejádmelo, por favor, en el área de comentarios. Tengo muchas ganas de leeros y espero que os haya gustado mucho este vídeo y esta comparativa. No creo que vuelva a compararme con pros. Siempre digo que si un aficionado quiere hacer una carrera, yo mi filosofía al menos es luchar contra mí mismo. Cada año que envejezco, intentar ser igual o mejor que el anterior. Esa es la gran victoria a la que puedo aspirar. Y cualquier persona que tenga esa filosofía, yo creo que va por el buen camino. En fin, sed muy felices y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chao.